La temporada de calor trae consigo beneficios para quienes comercian con aguas frescas y postres fríos, pues ante temperaturas superiores a los 32 grados centígrados y una sensación térmica de 40, la población busca refrescarse y opta por consumir en mayor proporción aguas frescas en la vía pública. La gente ahorita que hay calor es lo que más busca. Esto y las paletas y los raspados, todo es fresco. Aquí diario se prepara, el calorcito está como para estar, se viene un poquito más. Sí, gracias a Dios ha salido, me ha resultado y sale para la papa. Los comerciantes que venden cocos fríos señalan que aunque es nutritivo, la gente prefiere comprar refresco que es más barato. Sale más barato el refresco, porque este ya se volvió de lujo, porque no hay, no hay, lo están trayendo de Tabasco. Que hay bochornos cuando lo venden. No nos podemos quejar, en otras partes está más peor. Cuando menos buscamos para comer y estamos en paz, tranquilos, que haya para la comida todos los días. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.